qué hace que dice que pasa aquí frank triple x 73 trayendo un gameplay de kingdom and castle para el disfrute de todos vosotros y aquí lo veis visto desde arriba cómo está quedando esto y la verdad que está bastante bien no sé qué pensáis vosotros lo veo bastante bien vamos a ver si si no hay que construir más torres aquí en este lado vale porque no tenemos doble muralla como ya sabéis aquí y ya hemos visto cómo entran estos ogros a saco a saco a saco paco y ahí tenéis actores de babel y construimos en el anterior episodio esos arbolitos que nunca me terminarán de quitar efectivamente no me lo terminan de quitar nunca ok vale empezamos a construir casas vale como empezar a construir ya caminos casa en la ciudad algo que pasa ok vamos a hacer eso es y habrá que hacer también más comida que ya veremos en qué parte hacemos comida pero aquí la parte más fértil parece ser está aquí también parece que hay bastante fertilidad al respecto vale ok por lo pronto casas por lo pronto casas que esas casas van a estar fuera de la ciudad así que cuidadito cuidadito mucho cuidadito con lo que pueda pasar ahí vale y le vamos a construir uno muerto de hambre coño pues de verdad que no termino de entenderlo tiene 2100 o no sé cuánto de comida vamos a construir otro hospital este sí que me gustaría construirlo dentro pero es que es que ya no tengo hueco tío es que no tengo hueco hombre puedo hacer aquí un pierre y ponerlo por aquí me va a hacer mucha culpa cuando me destruyan este hospital pero ya veremos en principio lo que sí le vamos a hacer es un pozo a cada lado de la muralla uno tal que por aquí y otro tal que por aquí y con eso cubriríamos el tema este de agua y de posible incendio y luego lo que habrá que ponerle es comida por ahora no librería o iglesia la iglesia le va a dar fijaros todo lo que le da ahora la tengo vendida ahí la tengo vendida vendida ahí la tengo vendida no vendidísima ahí la tengo vendidísima es una pega esto tíos es una maldita pega no sé qué hacer pero es que tenemos que hacérselo una iglesia vale mucho más cara pero es que lo tendríamos ya todo cubierto he cubierto y bastante bien pues nos vamos a arriesgar pues no vamos a arriesgar pero lo vamos a construir a la iglesia esta le vamos a construir un par de torres vale es que esto pide mucha piedra vale y carbón bueno estamos ahí así que vamos a construir otro de carbón lo podemos colocar aquí en esta zona o no mira ahí vamos a meter un cottage vale vamos a meter otro de carbón aquí eh ciudad perdón industria charcoal maker uno ahí y otro aquí vale cuidado porque esta zona está muy 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 desprotegida y esto vale un montón de piedra lo que vamos a hacer aquí entonces nos podemos arrepentir toda la vida a ver si vale voy a intentar protegerla como igualmente pueda esa muralla seguramente después haya que quitarla o no la dejemos como torre mira esto ya se puede quitar aquí vale y colocar precisamente este todavía no se puede quitar perfecto aquí ya podemos hacer las cuatro y ahora cuando tiremos un caminito para acá y esto ya estando amorellado esto lo podemos ya demoler 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 y demoler esos fotos vamos a ir tirando el camino por aquello de que estamos muy faltos de piedras vale yo creo que ahí si me deja colocar no quiero pensar que si vamos a ver quarry vale si y si me deja perfecto pues una y dos y de hierro ya me va a dejar colocar una y dos también debe una y dos perfecto esta es la zona que ahora mismo está desprotegida hay que tener mucho cuidado con eso muchísimo cuidado vamos a intentar levantarle por lo menos a esta un par de torres una a cada lado vale para levantar la altura vamos a necesitar por lo menos proteja aquí un poco la llegada que no sea lo que pare del tirón pero bueno veremos a ver pero vamos a ver qué tal se da torre va a tardarse en construir la misma vida tiros la misma vida la de piedra que hemos tirado ahí no se tira nada ese árbol lo cortáis a los motivos que no sé ya me contáis ya me vais contando cuando queráis champions o sea que estamos sin falta con falta de gente a ver si iban teniendo las casas porque ya lo estáis viendo que estamos muy faltos de gente bueno y esto tendremos que pensar en cerrarlo pero claro cerrarlo sin ponerle torres esto vale de poco entonces viene aquí dijimos ¿no? o aquí no sé en uno de los dos están quitando los dos creo ¿no? sí no no espera que señaló que no es a ver machu sí están quitando los dos vale pues torre y contra torre ok y ya habría que ir pensando también en colocar si aquí va una y otra pues va a ir marcándolas ya aquí ya y otra ya al final en la esquina aquí debería ir otra para que quede por lo menos marcado ahí vendría otra estamos falto de piedra a ver si me vamos haciendo esto mira tomo otra en madera ahí a punta pala aquí habrá que hacerle un stock pile sí o sí aunque sea no sé si grande pero que vamos a hacerse lo grande caballo grande ande o no ande hostia no me lo va a permitir colocarlo ahí tío porque me puteas así con lo bueno que soy yo para ti si alguno de camino aquí si me lo permite ya manda cojones a ver o tampoco ahora si no cabrito o sea que si tendremos al final mira sabes que te digo aquí que lo hemos puesto vale la mina de hierro y este camino fuera ¿por qué? pues porque al final efectivamente no estoy yo en lo que tengo que estar aquí va la doble muralla esto ya va fuera y ahí para acordarnos no tengo no tengo piedra no hace falta más piedra vamos a poner como hemos dicho aquí un stock pile de los grandes tal que aquí las casas como van tengo 523 camas es decir que todavía no se ha hecho ni una todavía no se ha hecho ni una voy a esa torre de Babel que por quitarla tíos vamos a terminar nunca me estaba llevando una mano de obra hay tremenda pero tremenda no tremendísima para herramientas tenemos sin problema para que en un momento dado incluso empezar a hacer Rook Removal a todo lo que me dé por saco ya de por aquí también vamos por ejemplo por ejemplo es que el centro lo tengo muy jodido despacio pero como que tampoco me soluciona nada preferible es quitarlos aquí que me está dando un por culo que te cagas vale y ahí bueno que me quitáis ese árbol ya o no algún día o este uno de los dos a ver si el H es lo alto pero no me quitáis nada no me quitáis nada de nada le va quedando esto esperando por 32 de madera madera a verla a isla lo que pasa es que tiene que venir a traerte nada de comida andamos no andamos mal no es para tirar el cohete pero no andamos mal sería bueno hacerle una vaquería aquí a esta gente vale eso es ya tiene su 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 agüita mira sona un gallo tío curioso todavía no termina ni esta torre es que está la última que he hecho creo esto está costando la misma vida tíos dragón esto va a ser gracioso a ver por dónde viene el dragón va a estar aquí dentro ah de los chicos claro que de torres tengo ya ahí tío ojo con los oros eh como el oro si no quiero subir eso la única manera de mejorar el tema es trayendo más más gente ahí va a caer vale no me ha roto nada escuché como caer por ahora teniendo la suerte de que me están cayendo en el camino por lo menos los dos anteriores vale es ese mismo ahora esto me aumentará a ver 20 todo el mundo contento porque hemos matado al dragón 20 y ya tenemos 535 que va a valería se ha hecho de este chico vale hacemos un festival para atraer gente vamos a hacer un festival hombre festival 25 de oro todo esto mirad como estoy perdiendo oro pero por culpa de que el tema de las torres cuidado cuidado eh a ver tenemos aquí esto del tesoro lo tenemos en 2 creo que no quiero subir a 3 al máximo prefiero dejarlo en 2 y con toda esta gente que me va a venir ahora pues ganaremos más encantaría que hubiera desocupado vale han llegado 37 gente nos ha visitado 16 ha encontrado eh una casa satisfactoria y se quedan con nosotros perfecto eh nuestra ciudad está llena y nosotros necesitamos más casas estamos en ello también estamos ahí estamos en ello y bien lo sabes vale eh chop y chop pensaría en las casitas que van a venir por aquí y chop y chop pero vamos se van a tardar lo que se están tardando en quitarme los arbolitos estos de aquí con la misma vida 535 camas seguimos para bingo vale aquí podríamos hacer otra casa también vamos a quejar de que no tiene vecinos pero por eso lo arreglamos también rápido porque esto le ponemos inmediatamente un vecino así ya verás ya tiene vecino no es infeliz vale eh al loro porque esto empieza a subir bueno ya hay 585 espacios esto se va a ir a disparar ahora ya está en 610 y ya con esta ahora se va a disparar más tenemos espacio para lo que quedamos y más de hecho estoy por hacer otro holgolio que venga gente que venga gente y decida quedarse que tenemos espacio ahora mismo para 60 personas más o menos 60 más son 60 más la gente está muy feliz estamos en 88 más 15 por el reciente hay gente 3 3 que no tienen acceso a librería y a coño que 3 tío esto ya lo lo vimos todo tío que casa no tiene ahora mismo se está viendo en rosa todo lo que dime una casa bueno esta que no pilla entero papá eres tú de por esto decirme que no ya faltaría vamos papá eres bueno todas estas casas hasta que no esté vale todas estas casas hasta que no esté la iglesia también es cierto que no no tienen que quedar la iglesia todo esto quedando por 50 vale vamos a seguir adelante vale vamos a remover esto ya vale y aquí donde hemos dicho que vendría las las torres ¿no? va a faltar piedra otra vez bueno ahí y aquí ahora mismo toda esta parte está muy vendida y además que destrocen estas casas significan mucho porque ahí va a entrar mucha gente de hecho ya hostia ya tenemos 634 habitantes nada más y nada menos el oro me imagino empezar a subir la comida empezar a bajar eso es algo a tener en cuenta vale herramienta en principio que vuelvan a empezar a usar las las quarries hierro tenemos los quarries y los leñadores y a ver qué tal estamos dando esto porque un problema de piedra y es que no vaya tú lo que ha gustado esto voy a tirar rayos lámparo y centellas a ver si nos sale algo a arder como vemos desde aquí de vista privilegiada vista de pájaro 145 parece que empezamos a ganar un poquito más de oro 44 estimado por año bueno pagado a los hospitales 12 pagado a las librerías 60 pagado a los soldados 234 de su batido que me va a incendiar todo tío que estáis haciendo con los rayos y los rámpagos zor tío para allá zor del crueno del crueno guau 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 tío que pasa con tu rollo que pasa con tu rollo que pasa pero que pasa que pasa que pasa con tu rollo bueno pues ahí estamos no sé cómo lo vais viendo pero a poquito a poco que se llama a muy poquito a poco pero avanzando quiero que hayamos hecho todos los fósos que se pudieron hacer ¿no? este aquí hay uno precisamente por hablar esto es agua no no es agua no es agua vale bueno todo esto si está ok todo esto está ok todo esto está ok y por aquí esto era agua creo recordar este si era agua no no es agua tampoco la madre que me trajo ahí esto si es agua ¿no? si eso no este si es agua y este es agua vale lo traje un poquito más esas torres ok perfecto chicos no se no se como lo vais viendo tío que pasa con el arbolito oh cuidado cuidado antes de que lo pongan corre 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 ahí donde voy a estar tanto alar tío pero no tenemos gente desocupada eh hemos metido un montón de gente más me parece me parece que este episodio no vamos a tener ataque de invasión vikinga vamos a cruzar los dedos no lo quiero decir muy alto pues parece que va a un episodio sí un episodio no está sincronizado uy perdón por el toque le metió al micro lo habréis escuchado torre de babel no se va a acabar nunca también te lo tenemos un montón de gente ocupada haciendo la tontería tío digo estoy por tirarlas como quieren que no van a llegar lejos estoy ahí lo que sí me va interesando ya es proteger más esto de aquí la piedra se va muy rápido termina estas cuartes también que arrancamos ahí ah ya están hechas ¿no? bueno si es que tendrá gente suficiente trabajando tres de cuatro y uno de cuatro es decir no tiene gente suficiente tenemos que pensar en meter más casas ver si me cortan estos árboles también y hago aquí más casas y lo que pasa es que al lado de la cuartilla me van a quejar pero que se quejen como digo yo falta piedra bueno ya está la piedra llega rápido ya tenemos piedra entonces esto va rápido pues cada casita esa ya sabéis que da para 25 es decir que cada vez que construyo dos pues 50 más tío que mentira ya nos vamos a los 700 entre la que se está haciendo aquí y esa la iglesia ya le queda nada tío esperando nada nada tiene cinco constructores pero también ahora habrá gente que trabajar ahí y eso cuesta ahora también mantenerlo año 156 646 personas y aumentando tenemos que empezar a pensar ya en hacer aquí lo que quiero hacer que son unos campitos porque ya sabéis lo que va a pasar lo sabéis vosotros lo sé yo este habría que hacer y esto es rellenarlo de campitos para lo cual aquí vendría esto tal que así tal que así y ahora food vale ya hombre otra vez vale y cuando me derriben ese haremos el otro y lo que sí vamos a meter en medio es el molinito que nos dé ese extra a esas que están ahí al lado y vale vamos a tener más de armar estos dos también eso con más comida porque ahora empezará a caer la comida mira 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 ha quemado un árbol menos mal no voy a apagarlo o que como un árbol si vamos mira con los cubitos de agua mira encima la cabeza es que es graciosísimo el juego digáis lo que digáis chicos es graciosísimo mira esa por encima las nubes de torre y esta es para que os voy a decir cuando pasen las nubes como señores y señores por aquí lo vamos a dejar esperemos que les haya gustado y no olviden darle a like y ser más buenos en la vida que yo jugando bye 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 ¡Gracias por ver!